Hola, somos Laura y Sandra y hoy os queremos presentar a la marmita de la nueva colección de Feel Good Food. Este es el color volcánico y bueno, comentaros que con todos los productos de Le Croset que pidáis os llegará este recetario. La marmita está idealmente pensada para hacer legumbres, carnes y pescados y sobre todo recetas que sean así caldosas porque todos los alimentos quedan muy bien integrados y es muy fácil de removerlo todo sin que nada se te quede pegado. Comentaros que se puede introducir en el horno hasta 220 grados y que también le podéis cambiar el pomo, los vendemos por separado en la página web. Y gracias a que se puede introducir en el horno podréis preparar todo tipo de pan y recetas dulces como brioche o cualquier cosa así. ¡Gracias!